La naturaleza La naturaleza es un sistema de complejas interacciones entre organismos diversos. Todo ser, por más pequeño que sea, cumple una función y aporta el equilibrio dinámico del mundo. De allí la importancia de proteger y respetar cada pieza, porque en ellas y sus vínculos se esconde la armonía de la vida. La región de Punilla se ubica al oeste de la ciudad de Córdoba y es uno de los valles icónicos de nuestra provincia. Se dice en el mundo que la mejor leche es la de cabra, la mejor manteca es la de vaca y el mejor queso es el de oveja. Durante 10 años fui criador de cerdos y ahí me di cuenta de la cantidad de alimentos balanceados que se le da para poder llegar al animal a su máxima conversión alimenticia. Cuando me trasladé a las ovejas dije, quiero cambiar totalmente eso. Entonces solamente nosotros le damos alimentos verdes y le damos maíz. No se le da ningún tipo de agregado de alimentos balanceanes más que algún mineral porque respetamos que la oveja tenga la cantidad de leche que tiene por raza. Cuando uno hace todos estos trabajos con pasión, porque para hacer esos trabajos tiene que tener mucha pasión, no hay que pensar tanto en el fin, sino en el proceso. Entonces no te caes en el medio. Siempre disfrutar y aprender de los procesos. El fin llega. Entonces realmente eso es lo que nosotros llamamos la sustentabilidad. La sustentabilidad es mantenerse en el tiempo y obviamente que sea rentable. Pero si solamente pensamos en lo rentable, nos olvidamos de los procesos. Vamos al fin. Compremos leche y hagamos el queso. Vamos al fin. No. Vamos al proceso. Cómo se alimenta, cómo se cría el animal, el espacio que le damos, el cuidado, los silencios, conocer a cada uno porque nosotros conocemos cada oveja como es. Cuando conocemos todo eso, llega la leche a la quesería, te puede salir un excelente queso, pero mi satisfacción es saber cómo llegó esa leche a ese lugar. Nosotros estamos rodeados de bosque y la población más cercana se encuentra a 8 kilómetros acá. Es decir, prácticamente no hay impacto antrópico, no hay impacto por el hombre. En este lugar no está la producción de miel. La abeja es un componente esencial de estos ecosistemas por el efecto que tiene sobre la polinización de las flores y la producción de frutos. Las mieles de montes nativos son diversas por circunstancias climáticas no hay una temporada igual a otra. Hay que pensar que las abejas recolectan el néctar y el néctar está en relación a las lluvias, a las temperaturas, a si hubo granizadas o no, si hubo alguna helada tardía o no. Es decir, todos los eventos climáticos que pueden condicionar a la flora se traducen después en la producción de néctar. Y la producción de néctar en estos diversos tipos de mieles. Esa es la abeja reina. Es mucho más grande que las otras. Lo que hay que destacar es que la miel producida en bosques nativos del noroeste de Córdoba es una miel que no tiene ningún tipo de contaminantes, ya que no hay ningún agente de tipo agrícola o agrotóxico o de origen humano, lo cual nos permite producir mieles agroecológicas por las condiciones ambientales en que son producidas. Vamos a hacer una costra con todas estas especias, todas colectadas a mano de acá del lugar. Tenemos un poquito de semillas de hinojo, semillas de fruta de la pasión, corriendo y aguaribay ahumado de acá de la zona también. Lo más importante de todo es que han sido recolectadas por esta zona. El aroma de esto es increíble. Unos mangos criollos alucinantes, súper frescos. Para formar una costra. Esto lo vamos a sellar en la salamandra, fuego bien, bien fuerte con queso fresco de oveja. Vamos a hacer una salsa con burkulla. Un poco de miel del uri torco, una miel súper pura. Estos son unos coquitos, bocayá, de acá en Argentina, de Corrientes. Estos zapatos en almíbar, van a aportar un poco de cremosidad, sabor. Unos damascos disecados, de acá de la zona también. Vamos a usar el yogur natural de Kraft. Esto le va a aportar un poco también de acidez, cremosidad. Una naranja híbrido, de acá de la zona. Acá tenemos la miel con el burkulla. Y vamos a terminar con este excelente yogur natural que le va a aportar todo lo que necesite el plato. En la naturaleza todo está conectado a través de vínculos de interdependencia. Así como las abejas son fundamentales para la flora, la flora es esencial para el desarrollo de la fauna. Proteger nuestro bosque nativo y su biodiversidad es indispensable para el equilibrio de nuestro medio ambiente, nuestro clima, nuestra economía y en definitiva, de nuestra vida.